¡Oh! ¡Un aplauso! ¡Felicidades! ¡Qué rico está! Por él. Ahí estamos. A ver, contanos, ¿qué traes preparado, Jorgito? Pues nada, y pues la reacción que yo tengo, pues dice que Iván, que yo soy muy mal agradecido, y con él, ¿verdad? Y también con su productor de Tierra Cali, dice que es su productor, pero no lo creo, pero el cuate me dijo que es su productor de Tierra Cali. Pues yo, pues en mi parte, y para que vea, aquí en Guatemala, nosotros lo agradecemos lo que uno hace, ¿verdad? No sé si así se hacen en su país, no sé, fíjate. Ellos te apoyaron sin nada de cambio, ¿verdad? Sí, sin nada de cambio, pero yo, mi reacción que yo tengo, por agradecer. Y también, yo fui, aunque sé, aunque sé, no es mucho lo que yo voy a dar, pero yo quiero felicitar a su productor de Tierra Cali, y también a Iván. Y pues Iván dice que yo soy muy mal agradecido con él, que no lo agradezco las cosas, y también por, por todo lo que está haciendo de mí, pues, no deberías de él un poco más de nosotros también agradecido. Porque aquí está, aquí está dando a reconocer más, ¿verdad? Y por, por todo también, por, por las personas para que vean. Mi reacción, yo tengo un chingo, pero, así no sé, un poco, pero, venimos, esperamos la reacción. ¿No vas a dejar tu teléfono? Yo vine, y lo compré un pastelito para compartir con Iván, y también con su productor, para que comamos juntos, y agradecer también a Iván, y también a su productor de todo. Y por eso yo fui, y fui a comprar un pastel, y compartimos, aquí está la coca, siempre está todo listo. Y por eso yo, vine para las personas que vean, fue la reacción mío, y estoy muy orgulloso, con su productor, de todo, y él fue lo que hizo de la pista de todo, de nuevo, y se escuchó bien chingo, ojalá que la, a ustedes también, a todos sus seguidores, eh, de la página Canalize, y también a, al de la página Don Oswald, y también a, a Welly, al Benito, de Verapaces, ojalá que, que a alguien le gustaba esa, esa música, y yo acabo de lanzar un video, de nuevo, música de reggaetón, pues ojalá que le gusten, vayan a escuchar en, en Youtube Music, en Youtube, en Spotify, están registrados toda esa música, y también, ojalá que, que a alguien le gustaba, pues yo vine, y traje eso, un pastel, y tengo que compartir con Ibañ, y ojalá que, cuál es la reacción, yo quiero, y vamos a ver cuál es la reacción de, de, del Ibañ. No, hombre, yo muestro a Barruquito, si, pues, se afecta, bueno, a las ciudades, bueno, los problemas que han tenido, y, así, eso, eso, eso es, no de, de Barruquito, es la parte que, tal vez, no, muchos conocen de Barruquito, pero, pero tiene buen corazón, sé que son amigos, Barruco, tal vez amigos, no mucho, pero, ahí andamos, pero, lo haces por agradecimiento, no, por agradarle a él, o algo, sí, no, agradarle a él, lo hago, por agradecerle, el acto que hizo, ajá, sí, y por eso, yo vino a hacerle un poco, sorpresa a él, a ver cuál es su detalle, a ver cuál es su reacción, de él, también, y también no le falta la cámara, mírense, de todos lados, me anda grabando, es que, es, que, para nosotros, algo diferente, ver que, un buen gesto, es parte de Barruco Pop, un buen gesto, es parte de Barruco Pop, cabal, ahí andas jugando, Iván, ve, ahí andas jugando, está jugando, está jugando con Carlos Pop, con Calucho, bueno, mijo, ahí llegas, ya va a decir, Iván, con este, noble gesto de Barruco Pop, vamos a ver, la reacción de Iván, Iván Flores, está jugando con Carlos Pop, un güero, al fin, está jugando, le echando, ahora ahí está, y Iván Zeni, ¿qué tal, bro? No se lo esperaba, Iván Zeni, no se lo esperaba. Por todo lo que has hecho conmigo, y también por la música que me hiciste, y también con tu productor, muchas gracias, ¿qué es? por todo, y bien a entregarte eso ¿qué es? para agradecerte por tu video, el benito de todo pues yo yo sé que no es un gran detalle ni tampoco no es un gran de todo pero te agradezco con todo mi corazón de toda la música que me has hecho se escucha bien chingón de la música que me hizo tu productor y estoy muy orgulloso de con ustedes también y por hacer todo yo sé que no necesita el cambio pero yo le digo yo quiero agradecer al Iván por la música y también por todo lo que me ha hecho y pues ahí estamos, muchas gracias te lo agradezco mucho un beso Iván gracias bro sos un chingo te lo agradezco mucho ahí estamos mi gente porque yo le dije si no fuera con tu productor tal vez yo le pagaría unos 5 mil que sabe por hacer la música tal vez aquí en Guatemala cobro por hacer la música unos, por lo menos unos mil quetzales por hacer la pista aparte de grabar la voz sale como unos dos mil quetzales o unos mil pesos en mexicano y por eso, gracias también Iván agradezco mucho yo sé que no necesita el cambio ni nada intercambiar todas las cosas y también agradecer a todas las personas de nuestro logro que estamos logrando pues por las personas que ellos nos están apoyando de todo en todo el lado agradezco a ti yo sé que Tierra Cali no está aquí en Bali pero gracias a esa viejón que te da una oportunidad con él y grabando tu música de todo pero te maravillamos que bueno que seas agradecido a mi parte yo no me gusta hacer una mala persona no agradezco las cosas que uno y mi parte me aconsejaron hay que agradecer las cosas y también mi compas Rafa también gracias compas te lo agradezco pues sabes mientras uno sea agradecido siempre estamos para jalar ahí estamos ahí está mi gente ahí sé que compartimos que lo abra que lo abra ábrelo no voy a hacer una broma hay que ver que no sea broma también de Farruquito ya no le crees nada de Farruquito no va a saltar nada pero si es broma lo que trae adentro ahí lo tiras en la cara si es broma a ver vamos a ayudarme y también le pido por favor que ya me estás hablando mal de su espalda es un bonito momento para Farruquito yo creo que es uno de los momentos más ábrelo no te alejes si es real oh un aplauso felicidades que rico está gracias Farruquito gracias por por él ahí estamos para que vean aquí nosotros felicitamos todo para que vean mi gente yo no estoy bromeando igual dice que es una broma lo que yo le hice ahí está este corazón fue rico y mi corazón salió y tengo que hacerlo no tengo que quedar con las dudas no tengo que quedar pensando ¿cuánto costó el pastelito? él me costó 125 imagínese aquí unas cosas cuando compro uno está caro no estoy diciendo que no tan caro aquí en Guatemala subió el precio de todos los productos y por eso ahí está la reacción que yo tengo agradecer a Iván que lo parta pues que le te da la primera morida aparte que lo comparta porque también queremos Farruko también nosotros queremos se la rifó yo no esperaba que fuera agradecido que bien que se siente que te hagan un detalle bonito Ivancini se siente bonito fíjate y de alguien que posiblemente no te hubieras imaginado no yo no pensé ni que iba a dar las gracias porque ayer se enojó conmigo y ayer estábamos mal pero me da mucho gusto que agradezca lo que uno hace pues por él que uno humildemente le hace la música obviamente el productor Rafa es parte fundamental de esto y yo los arreglos las ideas ahí las metimos los dos hacemos un buen equipo agradecerle a Plancarte obviamente es muy diferente Iván Flores a Plancarte somos de la empresa pero somos de diferente equipo pero agradecerle a a Farruko por el detalle yo sé que no cuenta mucho lo que se gasta sino el detalle así mismo hubiera dado una paleta con eso yo hubiera estado agradecido con él porque el detalle es el que cuenta pero el pastel la verdad se la rifó gracias Farrukin la verdad te mereces para que veas mira te mereces el éxito ahí dice yo le busqué de qué detalle ahí dice felicidades obviamente aquí le puso pues estos rositas de colores el azul pues es de un hombre un macho alfa un hombresazo como yo y obviamente la mía pues tiene mentalidad de chiquita se da de caricaturas y todo esto de solito latinaste Farruko la verdad mi respeto es Farruko y las canciones que quieras ahí estamos para hacértelas mientras nos des un pastel cada canción ojalá que lo ganamos en nombre de Dios gracias 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 gracias